La alimentación, ¿cierto?, del paciente, este es el ideal, debiera estar hecha en base de verduras, legumbres, masas, cereales, huevo cocido y frutas. Ese día, ahí está, obviamente, frutas, verduras, legumbres, huevo cocido, lo que debiera comer durante todo ese día. Las abstinencias, atención, relaciones sexuales, muchas veces han explicado que es que hay que tener la mayor cantidad de energía guardada dentro de tu cuerpo, que va a servir para que ellos la canalicen en tu favor. Por otra parte, carnes y frituras, olvidarla solo en ese día y también abstenerse del alcohol y el cigarrillo. ¿Te puedo sumar un pequeño detalle? Por favor. Si usted está consumiendo algún medicamento, en este caso como mi mamá tuvo que consumir hasta el día de hoy, Eutirox, que es específicamente para la tiroides, no lo deje de tomar. Efectivamente, si usted es una persona que se toma un ioprofeno o le da cosas que no tienen una regularidad, eso elimínelo. Si usted no tiene una indicación médica a la cual está tomando un medicamento, eso déjelo. Las cosas que usted hace por iniciativa propia, esas las tiene que eliminar. Bueno, no solo eso, sino que después de la ducha, tú tienes que hacer como una especie de sanación a través de limpiarte desde los hombros hacia abajo, en esa dirección. Ah, verdad. Primero, ¿cierto? Con un esponjito, un trapo. Y con sal, ¿no? Y con sal, sal gruesa, sal de mar. Obviamente tú haces una mezcla de agua. Como una salmuera. De agua tibia, obviamente. De agua tibia donde disuelve esta sal y te comienzas a limpiar precisamente. Que la sal es de... Es limpiadora por naturaleza. ...tiempo ancestral y utilizada como alejadora de malos espíritus, malas vidrias y todo lo demás. Y una vez que tú haces eso, digamos, ya está completamente listo para ser operado a la hora que corresponde. Ojo, las mujeres que están en su ciclo menstrual no pueden hacer esto, fíjate. O sea, si el día te dicen, vamos el próximo jueves y concede que estás durante el periodo menstrual, tienes que suspenderlo inmediatamente. Y aquí, esto es tiendolo bien. Pero tengo una pregunta. ¿La persona enferma o la persona que está al lado acompañando a la enfermedad? El enfermo. El paciente. Entonces, si justo estás en tus días menstruando, vas a tener que postergarlo al próximo jueves sin necesidad de que haya otra carta entre medio. O sea, automáticamente pasa al cual es el siguiente. Y a la misma hora, me imagino. Y a la misma hora. Y a las mismas condiciones y todo. Y las mismas cosas. La misma dieta, la misma abstinencia y esta ducha limpiándose con sal para ir sacando sal. Lo mismo pasaría si yo, por equivocación, violo algunas de las reglas de la alimentación o tuve relaciones sexuales el día anterior. O dejo de cumplir algunos de los requisitos. ¿También se suspende ese día la cirugía? No, pero comienzas a restarle la potencia, digamos, al ritmo. O sea, el ritual, digamos, no puede cumplirse en un 100% si tú te saltas algunos de estos puntos que estamos... Si tú no eres riguroso con todas las condiciones. Y es solo el día. Solo se suspende el día si es que, en este caso, la mujer está en su ciclo menstrual. No hay otra excepción, digamos. No hay otra excepción importante. Ok. Lo otro sería que muchas personas preguntaron que si yo tuviera una emergencia, ¿sabes? Por ejemplo, nada, pues me fracturé una pata, camino a la casa y terminé pasando ese día. Y el día siguiente en el hospital o la clínica, obviamente, se entiende y los médicos no encontrarte en el lugar pasarían de inmediato al mismo día siguiente. Ahora, ¿qué hay que tener durante la operación? Que, como bien decía Juanjo, dura entre 15 y 20 minutos. Tú ya hiciste la abstinencia, hiciste la dieta, te duchaste con el agua con sal. Ahora, tienes que tener al lado, en tu velador, agua filtrada, una botella transparente, se tiene que ver esto, tiene que estar destapado. Y el vaso transparente, el mantel que cubre la sábana blanca. Ojalá también tu ropa es vestida de blanco. No hay ninguna ropa en especial, en agua, polera, lo que quieras, pero blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza la operación, comienzan, obviamente, entran a tu casa los espíritus y comienzan durante 15, 20 minutos a hacer la operación. Perdón, las botellas de vidrio. Las botellas de vidrio, sí. El jarro. Exacto. Y el vaso también. Claro, siempre se ha dicho que el plástico o los contenedores metálicos habría que tratar de evitarlo. El vidrio o la porcelana son los que no interfieren, digamos, ni tienen ningún desprendimiento hacia el agua para que esté lo más pura y limpia posible. Filtrada, acuérdense. Entonces, una vez que dura toda esta operación, 15, 20 minutos, tú de inmediato, en el jarro, que tiene que estar destapado porque ellos van a colocar algo dentro de eso, tú te tomas un vaso de agua. Y lo que está en esa agua completa, tú te lo tomas los días siguientes. Hay personas que esa agua dicen que queda tan cargada que después pueden volver a rellenar al día siguiente otro litro, por ejemplo, de agua filtrada, y tú lo mezclas con un poquito de esta agua, la agitas, y de alguna manera a días duran más el tratamiento. Se toman más o menos cuatro vasos así pequeñitos por día en los días sucesivos. Y ahí concluye el tratamiento. Y eso es todo lo que te piden que tú hagas, y ellos ya hicieron su pega, y de ahí, digamos, abrazarse a la fe, digamos, y se hizo la cadena de oraciones y todos ayudaron.